En México hay 2.4 millones de trabajadores del hogar, 90% de los cuales son mujeres. Según Conapred, el 97% de ellas sufre algún tipo de discriminación. Marcelina Bautista, nacida en Ochistlán, Oaxaca, no fue la excepción. De origen campesino, apenas terminó la primaria, tuvo que dejar la escuela para trabajar y al poco tiempo emigró a la Ciudad de México. Yo fui trabajadora del hogar desde los 14 años y durante 22 años trabajé cuidando niños, limpiando, planchando, lavando ropa. Muchas veces cuando nos contratan en las casas por una actividad, uno va creciendo, que ya ahora lava, ahora vete al mercado, ahora vete al banco, ahora cuida al niño, cuida a la persona enferma. Hace 19 años, Marcelina decidió cambiar su destino. Creó el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar y a partir de ahí no ha parado. En 2015 fundó el primer sindicato nacional para agrupar a los trabajadores de este ramo. Como resultado de su lucha, en diciembre de 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que es obligación de los empleadores otorgar seguridad social a las personas trabajadoras del hogar. El 31 de marzo de este año se puso en marcha un plan piloto para afiliar las Alims, pero tanto empleadores como trabajadores todavía tienen muchas dudas sobre su operación. ¿Qué son las tres modalidades que se da en el trabajo del hogar? La tendencia es que las trabajadoras del hogar buscan trabajar ya de entrada por su vida, que no vivan en la casa donde trabajan. Entonces, a consecuencia de eso también, de eso también es que varias van a tener que buscar distintas casas, porque ahora hay empleadores que contratan un día, dos días, hasta tres días. Hay otros que contratan una trabajadora para toda la semana, pero que no vive ahí. A la poca claridad con respecto a los trámites que tienen que hacer los empleadores para afiliar a sus trabajadoras, hay que agregar las propias reticencias de estas. Hay trabajadoras que, por supuesto, es muy bajo su salario y prefieren tener ese dinero, pero también, o sea, lo que tienen que entender las compañeras es que también van a llegar a una edad en la cual ya no van a poder trabajar y al menos deben de contar con su pensión o su retiro. También los empleadores también empujan a que las compañeras hagan esto, mejor te doy el dinero, mejor te declaro con salario mínimo y por el otro lado te doy. Y eso no es tan transparente, digamos, y las trabajadoras tienen que saber que deben de declarar todo el salario que están ganando. A pesar de estas dificultades, Marcelina Bautista está segura de que este programa piloto se convertirá pronto en ley. La niña que llegó de Oaxaca a trabajar como empleada doméstica a la Ciudad de México ha llegado muy lejos. En 2010 recibió el Premio de Derechos Humanos de la Friedrich-Everstigfund en Berlín y al siguiente año participó en la creación del Convenio 189 sobre Trabajo Doméstico de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra. Lo que sí tuve muy claro desde los 14 años que llegué a la Ciudad de México era que el trabajo que yo realizaba no podía ser tan invisible y tan desvalorizado y que yo no podía estar conformada en una casa donde mi destino era simplemente limpiar, sino reconocer la importancia que este trabajo tiene y hacer algo por las que estaban peor que yo. ¡Gracias!